Con seguro o sin seguro Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición Bueno, y aquí estamos con la G3C de la Tauro y con la de Rambito, la Glock 43 Y en este caso la X, ok, tremenda, excelente pistola Yo estoy contento, bueno, la estoy cargando con más frecuencia y estoy practicando más con ella Porque es bueno practicarme con ella también, ¿por qué no? Porque yo la cargo en ocasiones La G3C, la G3C, excelente pistola ¿Cierto o no? Buenísimo Él estuvo tirando con ella y estaba súper feliz con ella Pero estábamos hablando y en base a eso es que sale este video Y cuál es la razón Como ven está descargada, voy a mostrarlo una vez más Ok, está descargada Y qué salió de lo que estábamos hablando Con seguro o sin seguro Como ustedes saben, esta pistola Tiene seguro externo Aunque es muy parecida en muchos aspectos a la Glock Porque tiene ese seguro en el gatillo Ok, pero ella tiene también un seguro externo, que es este Espero que lo vean ahí ¿Ves? Aquí está el seguro ¿Ves? Aquí no dispara Quitamos el seguro Si dispara ¿Qué pasa? Y era el tema que estábamos hablando Los tres Que a quien le gusta con seguro Hay quien le gusta sin seguro ¿A ti te gustan las pistolas con seguro o sin seguro? Sin Sin seguro ¿Y a ti? Sin Ok, ¿por qué razón? Bueno, yo casi siempre cargo No en el directo Siempre voy a cargar Habla esto con la muchacha Bueno, yo Acuérdate de comerte un sándwich cubano No, no No, no Que bajó la vocecita La batería descargada ¿Tiene la batería descargada o qué? Lo digo en inglés Bueno, dilo en cualquier idioma Pero lo dilo Dilo Que yo casi siempre Bueno, casi siempre No siempre Porto Pero no en el directo No me gusta portar en el directo Tú no llevas un proyectil en el directo Tú eres nuevo en esto Correcto Y él todavía no se siente del todo confiado En llevar Un proyectil en el directo Aunque él no la carga a la una Porque el CISPAC no se lo permite Ajá ¿Puedo te rí? No, ¿por qué? Porque lo dijiste en inglés Ah, ok Él el 24, perdón El 6 El 6 ¿Es un 24 tú o es un 6? El 6 que viene Bueno, depende de las onzas Yo creo que es un saquito de cemento Ok El 24 él no le permite cargarle a la una Pero también hay una cosa que él le preocupa Que son los amigos de los planos bajos Que él siempre me dice Mario, y si se me va un disparo Y me vuelo los amigos de los planos bajos ¿Me entiendes? Estos amigos llevan conmigo muchos años Y yo les tengo un cariño horrible ¿Qué vas a hacer mejor? Buscar un momentico para hablar algo sobre eso Y entonces Él dice que no Que él teme Cargarla con un proyectil En el directo, ¿no? A la una Y él la lleva sin proyectil Pero yo se lo respeto Porque lo bueno es que cuando él se sienta confiado Es que debe hacerlo Quiere decir que yo lo admiro En ese sentido Porque es una persona responsable Aparte del cariño que le pueda tener a sus amigos de los planos bajos Sí Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar la familia ¿Te han salido buenos? Mucho Entonces Entonces eso es muy importante Pero la responsabilidad Para no tener un accidente, ¿no? Eso es bueno Yo particularmente tampoco soy partidario del seguro El seguro es este Porque yo incluso en más de un video aquí Marcelino Cuarto y mando salud Ha traído pistolas que tienen con seguro Él me las ha dado con seguro Y cuando he ido a disparar Yo hablando de gatillo Y él porque te tienen puesto el seguro ¿No? Así que Esa es la razón por la que no me gustan Las pistolas con seguro Porque ni que Dios lo quiera Uno necesita hacer uso de su herramienta Y pudiera traer por consiguiente Que saca la herramienta Se te olvida que tiene el seguro Y ese segundo Que te pudiera Tú reaccionar Y poder quitar el seguro Te puede costar la vida A ver, di tú No, no, a mí estoy seguro No, no, a mí estoy seguro Yo voy a estar Estoy seguro A ver El carga la Lillon Estoy seguro De la Cic Shower La P320 El seguro ahora está quitado Está quitado ¿Por qué? Porque tiene el dedo fuera de gatillo Quiere decir que Yo pienso No sé Porque Échate para acá Para que los muchachos te ven Por tu experiencia Yo creo Me parece Que los accidentes No son Sacándolo Bueno Es guardando Normalmente Mira Yo incluso hice un video Basado en lo que tú me contaste De un oficial en Miami Que a la hora de guardar Los productos del estrés Tenía el dedo todavía en el gatillo Y cuando fue a guardar ¿Tú viste ese video que yo lo hice? Sí Él tenía el dedo en el gatillo Y a la hora de guardar Se disparó en la pierna Se disparó en la pierna Yo pienso que es mal entrenamiento Sí Estaba bajo estrés también Estrés Y no tiene un entrenamiento O un entrenamiento Muy fuerte Y pienso yo que haya sido eso Porque Créame Que si tienes un entrenamiento Bien fuerte Jamás vas a dejar el dedo en el gatillo Aunque haya Estés bajo una situación de estrés Porque a mí no me ha pasado Y he estado en situaciones difíciles Y yo he guardado mi herramienta Antes que llegue la policía Porque no quiero que me agarre Con la herramienta Llegando a la policía Y yo no me he dado un tiro Así que Yo pienso que también tiene que ver mucho El entrenamiento y la memoria muscular Que haga la persona Ese hábito Precisamente por cuidar a tus amigos De los planos bajos Porque yo sí también Le tengo tremendo cariño A Pixi A Diggi A Cada uno le pone sus nombres A Magu Y todas esas cosas Entonces yo los cuido Y más que yo la llevo a la una Sí Porque yo no tengo un 24 Yo tengo un 6 Sí Y entonces yo hago un poquito de dificultad Pero Ahí la cargo ¿Me entiendes? Sí porque tengo mis cispas también No vas a empezar tú Estás cronchito aquí Entonces Pero definitivamente Que yo pienso Aunque respeto la opinión de todos ustedes Y si no Déjenmelo saber en sus comentarios Pero a mí me da la impresión Que un arma Con seguro externo Tiene sus inconvenientes Bueno Sin embargo Espérate Antes de que se me vaya Una pistola Con Decocker Una pistola de doble acción Con martillo Es excelente Para las personas que tengan miedo Dispararle a los amigos Porque Montas tu pistola ¿No? Montas tu pistola Es una pena no haber traído Bajas el Decocker Y entonces ya queda la pistola En acción doble Y el gatillo va a ser bien duro ¿Me entiendes? Como la Beretta 92 Como la misma Zig Zag Conmigo a la 226 Como la CZ La CZ La P09 O 07 O sea Hay muchas armas Que son de martillo De doble acción Y es duro el gatillo Quiere decir que Si ya Cuando vas a disparar Es porque vas a disparar De verdad Ajá No, no Por accidente Pudieras apretar el gatillo Y quiere decir Que sería una buena opción Una pistola doble acción Excelente opción Pero no ponerle seguro ¿Ves? Esa es una gran opción también ¿Qué me iba a decir? Perdón Eh Yo conozco uno Que el seguro Lo salvó ¿Cómo tú entiendes eso? Un amigo Que el seguro Lo salvó Ajá ¿Cómo es eso? Le estaban robando En el carro Ajá Le estaban robando En el carro Ajá Lo ve por las cámaras Coge el chocón Sale a confrontar Afuera de la casa Al que le está robando Un error muy grande El que le está robando Al carro Se va corriendo Y él Eso fue lo que lo salvó Ay mamá Le tiró No, él le está tirando Pero se lo olvidó Que tenía El seguro Y apretó el gatillo Y no le disparó Y el hombre estaba Huyendo ya Le hubiera dado por la espalda Le hubiese dado Y en la calle Y en la calle Wow ¿El seguro lo salvó? ¿Le hubiera matado 20 años, 30 años? Eh, sí Hubiese Hubiese cumplido Por esa razón Por el 3 kilos Que le robaron En el carro Un 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 espejuelo No sé ¿Bovería que uno deja el carro? Mira Bueno Eso ya lo hemos hablado En muchos videos Y siempre De una forma u otra Volvemos a tocar El asunto Claro No, no usen La herramienta Por Por Bovería Está dormido El sándwich Lo tiene rendido Ahora cuando va Voy a buscar café Y vengo para atrás Para hacer el otro video Porque se me van a quedar Dormidos Estos dos Lo que estábamos hablando Ahorita Que cuando Si aquí aprueban En Florida El open carry Ay ¿Quieren oír esto? ¿Qué es lo que le harían Los muchachos Si se van a poner Mira Rígense Rígense Mira, mira Ellos van a buscar Aquí en Miami Yo no sé Pero en Miami Ellos van a buscar Un cargador O magazine Como esto Pero va a ser una batería Entonces la van a poner Y le van a poner Luces LED Para andar con la pistola Por fuera Y flashando Las lucecitas Porque nosotros Somos así Nosotros O no llegamos O nos pasamos No podemos estar En lo normal Bueno Yo por eso Nunca estaba de acuerdo En el open carry En llevar el arma Por fuera Porque no tiene Ningún sentido Imagina tú Dejarle ver A los muchachos De mala cabeza Que yo estoy armado Y más el viejo este Imagina tú El día me quisieron Quitar la cadena En la bomba En la bomba Ahí a la 68 Y la 24 Y la 24 Que me vinieron Y me dijeron Nice little gun Dijo Which one This one Y se ve Vámonos aquí El viejito El viejito Está ensillado Entonces quiere decir Que si hubiese tenido El arma por fuera Ellos no me dicen Nice little gun Ni nada de eso Ellos vienen Uno por un lado Otro por el otro Me agarran Me tiran al piso Me dan 500 patas Y me quitan la cadena Y me quitan todo Las pistolas Las pistolas Y todo Tú sabes Yo por eso Yo estoy Estás avisando Lógico Le estás dejando Por eso es que el arma Se porta Oculta La licencia Para porto oculto No para enseñarla No para exhibirla No para Para ponértela ahí Y por lo visto De eso Ya tú sabes Apretado Para que la gente Sepa que estás armado Eres una víctima fácil Porque los muchachos Si quieren Con pistola Y todo Te van a ir arriba Te van a caer A pescozón Y te van a quitar La pistola Porque ya incluso Tú le estás diciendo Que estás armado Entonces ellos Van a ir sabiendo Que tú estás armado A confrontar A una persona Que está armada Entonces No es nada saludable Que ostentarte Que llevas un arma Ponerle el ID Y eso El ID Flash Una cornetica Gua 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 Sí porque Mira lo que tengo Mira No hay cosa mejor No hay cosa mejor Que comprarse un arma Y dejarla como está Acuérdense que hacer Las modificaciones Incluso el gatillo Y veinte cosas Si la usa Ni que Dios lo quiera En tu defensa personal La fiscalía Lo primero que va a usar Es eso En contra tuya Número uno No se olviden de eso Entonces Cómprate tu pistola Gástate todo el dinero Que pueda Pero en entrenar En pagarle un instructor Para que te enseñe A disparar En un instructor Que te enseñe Cómo pararte Cómo agarrar el arma Cómo empuñar el arma Ese es el dinero Que tiene que gastar Pero no en cambiarle El gatillo En cambiarle esto En cambiarle El cañón Imagínate tú Hacerle huequito A la pistola Para que se vea bonita Esto es el cañón dorado La pistola en negro No sé cuánto Eso es una estupidez Honestamente No se sientan mal Eso es una estupidez Eso es un dinero botado Ese dinero Lo podría haber cogido Buscarte un instructor Serio Irresponsable Y que te enseñe A disparar correctamente O irte a un crucero Sin pistola O gastarte dinero En un crucero Está bien Pero ella le digo No, no, no No gasten dinero No boten dinero En asesorio A pistola Mira La jalsa de la mira Si es bueno Si la pistola Por ejemplo Mira El rambito se lo hizo Ok A la glove Le puso una 3G Con Ok Es muy bueno Porque pues Fosforescente Alante Que es un farol Eso Ok Eso es un cambio bueno De ahí en fuera No le hizo más nada Ya Esta misma Esta tremenda pistola Mira esta misma Esta 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 Tauro Esta original La salsa La mira aquí atrás Son en negro Aquí adelante Es en blanco No es fosforescente Pero en blanco Con esto no se falla Tú estuviste tirando con ella No se falla Tremenda pistolita Tremenda pistolita Y barata Entonces esta Viene igual Esto es negro aquí atrás Y aquí adelante Eh Eh ¿Cómo se llamaría esto En español? Es fosforescente Es fibra óptica Es fibra óptica Es fosforescente Entonces tú sabes Esas son las cosas Que tú en un arma Puedes cambiar Pero ahí en fuera No le hagas más nada Y cómo se te va a ocurrir Ponerle el ID A una pistola Pero bueno Eso pasaría Eso obvio Si llegara a mojar Yo sé Si llegara a poner Open carry Bueno Retomando el tema No seguro No No seguro No seguro Ok Tú no tienes Vale en la recámara Pero También no te gustan las pistolas Con seguro No me gustan Entonces quiere decir Que por votación No te compres Pistola con seguro Y si temes Porque llevas un proyectil En la recámara Compras una Que sea de doble acción Pones un proyectil En la recámara Y el primer disparo Tienes que alar Como 8 o 9 libras Depende de la pistola Que sea Así que nada Espero que este video Les haya gustado Que les haya servido De ayuda Así que se les quiere Se me cuidan mucho Y nos vemos en el próximo Gracias Bye Dedito para arriba Dedito para arriba Bye Adiós